Estás en tu casa. Es tu momento. Quieres concentrarte, pero tus hijos tienen otro plan. Veamos cómo preparar una deliciosa ensalada de frutas, tres bananas, luego... ¡Mírame, Tuti! ¡Mírame! ¡A mí! ¡A mí! ¡Ay! ¡Tarán! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué graciosos son los dos! ¡Sí! ¡Tres manzanas! ¡Tres durazos! ¡Qué ricos son los durazos! ¡Tutti! ¡Mírame, Tuti! ¡Mírame! ¡Tutti! ¡Mírame! ¡Tutti! ¡Mírame! ¡Tutti! ¡Mírame! ¡Tutti! ¡Mírame! ¡Tutti! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Son muy buenos bailarines! Cuatro naranjas muy gordosas, ocho uvas... ¡Esto va a quedar muy, muy rico! Todo está bajo control. La sandía la puedo cortar en cubitos. ¿Están bien? ¡Sí! ¡Bien! Si la sandía es cortada en cubitos, va a quedar muy rica. ¡Seguro te pasó! Tu vida y la vida en la selva pueden tener mucho en común. ¡Stop! ¡Oy entra! ¡Ben! ¡Ok! CC por Antarctica Films Argentina